hola a todos vamos a bailar vamos a cantar ale ale y epa vamos amigos bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame 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 mucho como si fuera esta noche la última vez bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez chau a todos chau a todos la próxima vez Gracias.